¡Cocomelon! Cuando sientas que en el baño debes estar, deja lo que haces y ve allá. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Quiero saber. Usé el inodoro y mis manos lavé. Usé el inodoro, tú puedes también. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Quiero saber. Solo te sientas y a esperar. Solo te sientas y pasará. Voy al inodoro y me siento a esperar. No pasa nada, ¿qué debo hacer? Trataremos luego, vas a estar bien. Trataremos luego, ve a jugar. Siéntate en el baño, debo estar. Siento algo extraño, lo debo intentar. Solo te sientas y a esperar. Solo te sientas y pasará. Esperé solo un poco y pasó. Puse el inodoro muy bien por mí. Buen trabajo, Jay, Jay, ya puedes jugar. Calzoncillos ya puedes usar. Cuando sientas que en el baño debes estar. Deja lo que haces y ve a jugar. Deja lo que haces y ve a jugar. Buen trabajo, Jay, Jay, ya puedes jugar. Calzoncillos ya puedes usar. Cuando sientas que en el baño debes estar. Deja lo que haces y ve a jugar. Deja lo que haces y ve a jugar. Miro al cielo, ¿qué veo allí? Una gaviota vuela sobre mí. Vuela cerca de la orilla del mar. Haz como gaviota, flap, flap, flap. Busco en la arena y ¿qué veo allí? Un cangrejo junto a mí. Y sus pinzas hacen sonar. Bailemos juntos, clic, clic, clac. Todos estos seres viven aquí. Aprender con ellos te va a divertir. Todos estos seres viven aquí. Y en la playa yo soy feliz. Busco en la orilla y ¿qué encuentro allí? En lo profundo almejas vi. Abre su boca sin parar. Haz como una almeja, clap, clap, clap. Camino por la orilla que veo allí. Una tortuga deslizándose al mar. Mueve sus aletas al deslizar. Haz como tortugas. Swish, swish, swish. Miro las olas que veo allí. Delfines jugando y saltando, sí. Saltan y nada sin parar. Haz como delfines. Splish, splish, splash. Todos estos seres viven aquí. Aprender con ellos te va a divertir. Todos estos seres viven aquí. Y en la playa yo soy feliz. Amo las montañas y las colinas. También los narcisos. Las flores huelen bien. Y en la chimenea estar cuando luz no hay. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bum. ¡Bumdiara, bumdiara! Yo amo el viento y nieve derretir. Amo la luz del sol en todo su esplendor. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. ¡Bumdiara, bum! Amo los conejos, mariposas, también los grandes elefantes. Y amo el ruiseñor y amo las nubes que por el cielo van. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. ¡Bumdiara! Amo los juncos y las flores flotantes. Las ranas manchadas y los bebés patitos. Y amo cuando los niños cantan su canción. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara. Amo las montañas y las colinas, también los narcisos. Las flores huelen bien y en la chimenea está cuando luz no hay. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara. Bumdiara, bumdiara. Bumdiara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da. Hola amiga, di tu nombre por favor. Yo soy Sisi, yo soy Sisi, esa soy. Hola Sisi, ¿qué animal te gusta más? Los gatitos, los gatitos en especial. Hola amigo, di tu nombre por favor. Yo soy Cody, yo soy Cody, ese soy. Hola Cody, ¿qué animal te gusta más? Dinosaurios, dinosaurios en especial. Hola amiga, di tu nombre por favor. Yo soy Nina, yo soy Nina, esa soy. Hola Nina, ¿qué animal te gusta más? Los conejos, los conejos en especial. Hola amigo, di tu nombre por favor. Yo soy JJ, yo soy JJ, ese soy. Hola JJ, ¿qué animal te gusta más? Tiburones, tiburones en especial. Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Es un gusto verlos, qué emoción nos da. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Es un gusto verlos, qué emoción nos da. Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O, 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 B ¡Felicidad! ¡Felicidad! Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión Si triste estás, todos lo verán Al llorar, al llorar, al llorar, al llorar Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión Te vas a enojar, el ceño fruncirás Y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión No te esperarás, lo que va a pasar De sorpresa, de sorpresa, de sorpresa, de sorpresa Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión Vas a relucir, la ternura en ti Al sonreír, al sonreír, al sonreír, al sonreír Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Naranja! De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! 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 ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¡Y cómo lucirá! ¡Vaya! De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Azul! De azul lo pintaré De azul lo pintaré De azul lo pintaré ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¡Y cómo lucirá! ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Azul! 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 El grifo, el agua se secó Y la itzi, mitzi araña De nuevo se subió Itzi, mitzi araña La tina se subió Se abrió el agua Y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo El agua se secó Y la itzi, mitzi araña De nuevo se subió Itzi, mitzi araña La tina se subió Se abrió el agua Y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo El agua se secó Y la itzi, mitzi araña De nuevo se subió Itzi, mitzi araña La tina se subió Se abrió el agua Se abrió el agua Y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo El agua se secó Y la itzi, mitzi araña De nuevo se subió Y la itzi, mitzi araña 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 El agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El beñiquei me dolió ¡Oh! Cinco patitos la calle cruzarán y el primer patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el segundo patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el tercer patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el cuarto patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el quinto patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el quinto patito no quiere esperar. Cinco patitos la calle cruzarán, ya todos saben que deben esperar. Ellos dicen no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. A ambos lados hay que ver, porque responsable tú debes ser. Las ruedas del bus rodando van, rodando van. Rodando van las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiarán, limpiarán, limpiarán y el parabrisas limpiarán por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, 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 parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el clacson muy fuerte sonará, 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 sonará. Y el clacson muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad El bebé llorará y hará, mua, 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 mua El bebé llorará y hará, mua, mua, mua Por toda la ciudad La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh La mamá en el bus le dirá, shh, 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 por toda la ciudad El papá con calma les dirá, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti El papá con calma les dirá, te amo a ti, por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, 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 rod Cinco ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Un asalto al agua, haciendo un malabar Ahora quedan cuatro por saltar ¡Bloc, bloc! Cuatro ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Un asalto al agua, haciendo un malabar Ahora quedan tres para saltar ¡Bloc, bloc! Ya tres ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Un asalto al agua, haciendo un malabar Solo quedan dos para saltar ¡Bloc, bloc! Ya dos ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Un asalto al agua, haciendo un malabar Solo queda una por saltar ¡Bloc, bloc! ¡Bloc, bloc! ¡Bloc, bloc! Una ranita va, del muelle saltará Y comía mosca sin parar, ñam, ñam Ella saltó al agua, haciendo un malabar Muy valiente lo pudo rubrar, rubrar ¡Gracias por ver el video! 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 Un, dos, tres y ya 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 Un, dos, tres y ya 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 ganemos la carrera Hoy mi diente se aflojó, creo que se va a caer Tú tranquilo Está bien Deja el diente sin tocar, pues ya que él solo se aflojará Y cuando caiga vas a ver que otro muy pronto saldrá Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, no, aún no Mi diente no quiere caer Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, no, aún no Mi diente no quiere caer Deja el diente sin tocar, pues ya que él solo se aflojará Y cuando caiga vas a ver que otro muy pronto saldrá Miren, mi diente está súper flojo Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, casi está Mi diente pronto caerá Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo Mueve, mueve, ya está listo Oh, sí, ¡salió! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! Quiero ser el primero en jugar Antes de todos debo llegar Quiero hacerme y tú también ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué hacer? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Tendremos diversión Quiero agua, tengo sed El primero debo ser Quiero un poco y tú también ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué haré? ¡Vaya! ¡Vaya! Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así podrán beber Al baño yo tengo que ir El primero debo ser Quiero usarlo y tú también ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué haré? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así podremos ir Un sorbete quiero comer El primero debo ser Quiero uno y tú también ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué haré? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así todos comerán ¡Fórmense! 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 H-I-J-K-L-M-N-O-P U-R-E-C-T-U-V Doble B-E-X-Y-I-Z-A Ahora sé el A-B-C Y lo cantaré esta vez A-B-C-T-U-V-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P. W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, S, T, V, W, X, Y, Y, Z. Ya te sabes el ABC. Ahora cántalo también. El viejo McDonald tenía una granja. I, 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 O, y en esa granja habían cerdos. I, 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 O, con un oinka aquí, con un oinka allá. Oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. I, 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 O, El viejo McDonald tenía una granja. I, 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 O, y en esa granja habían ovejas. ¡Ia, ia, oh! Con un ve aquí, con un ve allá. Ve aquí, ve allá, ve en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja habían vacas. ¡Ia, ia, oh! Con un mu aquí, con un mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja habían caballos. ¡Ia, ia, oh! Con un ney, ney aquí, con un ney, ney allá. Ney aquí, ney allá, ney en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja habían patos. ¡Ia, ia, oh! Con un cuaca aquí, con un cuaca ya. Cuaca aquí, cuaca ya. Cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja habían gallinas. ¡Ia, ia, oh! Con un cuaca aquí, con un cuaca ya. Cuaca aquí, cuaca allá. Cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Lavo mi cabello, dudurú. Lavo mi cabello, dudurú. Lavo mi cabello, dudurú. A lavar. Y a lavar mi cara, dudurú. Y a lavar mi cara, dudurú. Y a lavar mi cara, dudurú. A lavar. Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Y a lavar mis brazos, dudurú. Y a lavar mis brazos, dudurú. Y a lavar mis brazos, dudurú. A lavar. Y a lavar mis brazos, dudurú. Y a lavar mis brazos, dudurú. Y a lavar mis brazos, dudurú. A lavar. Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Y a lavar mis brazos, dudurú. Y a lavar mis brazos, dudurú. Y a lavar mis brazos, dudurú. A lavar. Y a lavar mis brazos, dudurú. Y a lavar mis brazos, dudurú. A lavar. Limpio estoy